Esto es perreo en verdad, no traten Porque somos bandidos Te gusta el bandidaje si tu eras una diva La guacha alta bandida Dale el golpinta, volte esa cara Porque somos bandidos Un par de enemigos buscando plomo No tengo que hablar bien, ya tu sabes de donde somos La riquitilla bailan reggaetón No el corillo bailan reggaetón Los maleantes bailan reggaetón En el cacerillo reggaetón Hoy nos amanecemos y que el perreo no se acaba hoy Pégate, pégate. Pégate, pégate. Pégate, pégate. Pa' que lo doces. Oh, oh, oh. Te cuida con el pirata del carro. Vamos a ver si tú tienes carro. Aquí en la calle el más fuerte es oreo. Entre los grandes mi nombre se escribe. Es una de estas. Esto sí es el mundo real. Pa' ahí llegaron los reals. Llámeme, pero. Pégate, pégate. 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 tre irritante que me bur Sid, gi rep lumpi, lo perro como es Snoopy. Ese olor la frutis me pone bien hit. Entonces vamos a ver, vamos a ver este. Le vamos a partẾ Yeah. Te le parça y te prepara. Me ainsi got ready. Me vienen outside room, yo te la a m. Oye, que controlan el viaje, que yo desde el balcón les estoy apuntando pa' tumbarle el cuelo. Camine por la orillita. Dímelo papo, esto es muy fácil. Ande manso, no sea bobo loco. Gracias por ver el video.